¿Qué es la Universidad de Oxford? En Estados Unidos se doctoró en ciencias de la computación en la Universidad de Michigan. En 1981 recibió el premio Turing de ciencias de la computación, el mayor galardón en su campo. En las décadas de los 60 y los 70 trabajó en sus teorías sobre modelado de datos, publicando su trabajo un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos en 1970. Scott continuó el paciente desarrollando su modelo relacional, en ocasiones en colaboración con Chris Page. También trabajó en el área de los autómatas celulares, sobre la cual versó su tesis doctoral. Scott definió las tres primeras formas normales que se aplican para la normalización de sistemas de bases de datos. También acudió el término OLAB y redactó las dos leyes del procesamiento analítico informal. Edgar Franco murió de fallo cardíaco en Philadelphia, Estados Unidos, el 23 de abril del 2003. Los sistemas de base de datos consideran a la base de datos como una colección de relaciones. Cada relación representa en la tabla, cada tabla un conjunto de filas, cada fila un conjunto de campos. El campo representa un valor, existen cada campo su atributo, existen cada fila de nominadas tu plan. Detrás de una relación hay estructuras de datos complejas que nos dan respuesta rápida a una variedad de consultas. Detrás de una relación hay estructuras de datos complejas que nos dan respuesta rápida a una variedad de consultas. Pero no se preocupen, lo importante es que sepan que van a consultar, no cómo es la estructura de almacenamiento. Lo importante es que sepan que van a consultar, no cómo es la estructura de almacenamiento. Se basa en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Es el más sobreviviría, es el más dominante para modelar problemas reales, unir sus datos ágilmente entre sus ventajas. El cibera de la suerte define los datos como donde convengan uniformidad. Los datos se presentan de la misma manera, sencilleza de definir la base para realizar consultas sobre XIM. Tiene herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros, integridad, referencia, eliminar un registro, eliminar todos los registros relacionados dependientes sin normalización, ser comprensible y aplicable. Pero también tiene desventajas. Deficiencias con los datos gráficos, multimedia, crack y sistemas de información geográfica. No se pueden manipular bien los bloques de texto como tipos de datos. Fue Gatranco, fue Gatranco, quien hizo modelo relacional, del modelo relacional. Fue Gatranco, quien hizo modelo relacional de bases de datos. Los sistemas de bases de datos consideran los datos como una colección de relaciones. Cada relación representa la tabla, cada tabla un conjunto de filas, cada fila un conjunto de campos. Cada campo representa un valor, existen los campos o atributos, existen cada fila denominadas túnelas. Hola, bienvenidos a Manejo de Bases de Datos Principiantes Tercer Semestre Clases Zárate. El tema de hoy son las 12 reglas de Edgar Francot. Hace poco conocimos quién fue Edgar Francot. Hoy veremos la importancia de sus reglas, que son las que debe cumplir un sistema de bases de datos para ser relacional. Comencemos con la primera. Regla cero. Esta regla nos dice que debemos tener una base de datos y un administrador de sistema. Este sistema debe de usar exclusivamente sus capacidades relacionales para poder manipular, gestionar, usar la base de datos. A esto se le conoce como sistema de gestión de base de datos. Regla 1. Regla de la información. Esta regla nos dice que toda información que tengamos tiene que estar expresada mediante columnas o atributos que deben estar en filas, que llamaremos tuplas, y estas filas están contenidas dentro de tablas. Esto quiere decir que toda la información que tengamos debe ser expresada exclusivamente por tablas y solo mediante tablas. Luego tenemos la regla 2. Esta es la regla del acceso garantizado. Esta regla nos dice que todas las datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Es decir, utilizando una combinación de nombre, de llave primaria, o sea, de columna, y nombre de columnas y tablas, se debe de acceder a la información que queramos sin ambigüedad. Esto es, se le conoce como direccionado univocamente. Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Debe tener una representación de la información que falta y de la información inaplicable, que es sistemática, distinta de todos los valores regulares. Regla 4. El catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El sistema debe soportar un catálogo en línea. El catálogo relacional debe ser accesible a los usuarios autorizados. Es decir, los usuarios autorizados deben tener acceso a la estructura de la base de datos. Regla 5. Regla del sublenguaje de datos completos. Un sistema relacional debe soportar varios lenguajes y modos de uso de terminal. Sin embargo, debe existir al menos un lenguaje cuyas sentencias sean expresadas mediante una síntaxis bien definida soportando la definición de datos, definición de vistas, manipulación de datos, restricciones de integridad y restricciones de transacciones. Regla 6. Regla de la actualización. Si todas las vistas son teóricamente actualizables, deben ser también actualizables por el sistema. Regla 7. Regla de la inserción, actualización y del borrado. El sistema debe soportar suministrar datos en el mismo tiempo que se inserte, se actualice y se esté borrando. Los datos se pueden recuperar de una base de datos relacional en los sistemas construidos de datos de filas múltiples y o de tablas múltiples. Regla 8. Regla de la independencia de datos físico. Los cambios en el nivel físico no deben requerir un cambio a una solicitud basada en una estructura. Regla 9. Independencia lógica de datos. Cuando se modifica el esquema lógico, no es necesario modificar nada en niveles superiores. Un ejemplo de esto podría ser añadir un atributo a una tabla. Regla 10. Independencia de la integridad. Las limitaciones de la integridad deben ser especificadas por separado en los programas de la aplicación y se almacenan en la base de datos. Debe ser posible cambiar estas limitaciones sin afectar necesariamente la aplicación existente. Regla 11. Independencia de distribución. Las mismas órdenes y programas se ejecutan de igual manera en una base de datos centralizada que en una distribuida. Las bases de datos son fácilmente distribuibles. Esto nos lleva a los tipos de transparencia de distribución. Transparencia de localización. El usuario tiene la impresión de que trabaja con una base de datos local. Transparencia de fragmentación. El usuario no se da cuenta que la relación con la que trabaja está fragmentada. Transparencia de replicación. El usuario no se da cuenta de que pueden existir réplicas de una relación en diferentes lugares. Regla número 12. La no subversión. Si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, no puede ser usado para subvertir, es decir, saltarse las reglas de integridad y las restricciones expresadas en los lenguajes relacionales de más alto nivel, es decir, una relación a la vez. Estas fueron las 12 reglas de Edgar Franco. Y nosotros somos... Durán Toledo Alejandro. Gómez de León Carlos Cecilia. Chavarría Alba Lucero. Chavarría Vallez Corea. Y Ramos Arcelio Luis Fernando. Gracias por su visita. Suscríbanse y denle like. El like.